Desde las 9 de la mañana de este día fueron llevados a la sala 1 del juzgado de sentencia en la ciudad de San Pedro Sula seis supuestos miembros de la Mara 18 que en el año 2013 se enfrentaron a tiros con la policía después de una masacre en esta ciudad de San Pedro Sula. El recorrido y la persecución comenzó en las cercanías del Estadio Olímpico Metropolitano hasta terminar en una casa ubicada en la colonia Los Molinos en donde se tuvo que buscar la intervención de Monseñor Romulo Emiliani para evitar un enfrentamiento mayor en ese lugar pero en esta casa de habitación en el sector de Los Molinos a estos seis miembros detenidos y que guardan prisión desde hace un año en el centro penal San Pedrano se les encontraron uniformes militares y armas de uso nacional. Hoy bajo fuertes medidas de seguridad fueron llevados Miguel Lobo Zanavia, supuesto jefe de la Mara 18 David Rosales, Nahum Montes, Efraín Zúñiga, Gerson Obed alias El Tacoma Hasta la tarde de hoy todavía no se había dado ninguna resolución por parte de la sala 1 del juzgado de sentencia pero continuarán en prisión en el centro penal de San Pedro Sula a la espera de una sentencia en los próximos días. Con imágenes de Jorge Pérez, Gustavo Ardón, Noticéis.